Esta está como para, por ejemplo, cuando estás con una de esas que te cobran por la compañía, ¿verdad? Cariñecidas. Sí, y te dice ella, mira, vamos a tomar tantito y luego te vemos qué onda. Y pues ya son los tres de estos para que... No, 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 con tres. Para que se anime, porque luego... Con tres, compadre. Sí, compadre. ¿Pero tú crees que a ti te aguantan tres? Tres. No, más bien, ¿te aguantas tres o...? No, mire, compadre, ¿para aguantar tres de aquello? No, tenemos que programarlo con tiempo. Dormir bien, vitaminarme. ¿Te has empastillado alguna vez o no? ¿Cómo no? Sí. Sí, compadre. Pero sí jala eso. Sí jala, mira. Porque es que la otra vez yo quería comprar, pero me dio miedo, compadre. Dije, no, vaya cerca. Es que tú ya estás grande, entonces tú no puedes morir, güey. Sí, mira, llega una edad de la que... Sí, a mí está lo mejor. Hay una edad de la que ya el caballero tiene que mejor consultar, porque acuérdense que el corazón, el cerebro, todo ese pedo está... Bueno, yo fui y consulté y el vato me dijo, nomás tómate la mitad. Ajá. Pero tenía miedo, dije, ¿qué tal si se pone maciza, pero de la mitad para atrás, cómo se va a ver la cosa? Le ponen ahí maciza la puntita, ¿no? Sí. Y lo daba a su lado, ¿no? Y ella decía, guau. Va a aparecer, no sé, este, como para colgar los trapeadores y esa cosa, güey. Mira, aprovechando el tema, compadre, yo me compré en Temu, fíjate. Una bombita de vacío, güey. Ah, no, hombre. De eléctrica, la recargas y luego le picas un botón y empieza... Bueno, para... Sí, güey. Pendejamente, güey. Pero ¿para qué sirve eso? Para muchas cosas, pero principalmente para regresarte la circulación a todo lo que da ahí. O bueno, la circulación. ¿La circulación no tiene que ver nada con el líbido? Claro, yo supongo que sí. Porque mira, todos los órganos y esa zona esté bien irrigada, bien que la sangre esté fluyendo, pues llegan todos los nutrientes, oxígeno y demás y va a funcionar mejor. Es como la cabeza de uno, ¿verdad? Que si tú te ejercitas y el cerebro está bien oxigenado, pues te llega, ¿verdad? Oye, pendejamente uso la bomba de vacío sin saber que se tiene que lubricar por dentro. Oye, pues no empieza a succionar y el pellejo seco, se recarga por dentro en una de las paredes de plástico de esa madre y se pega el pellejo y empieza a estirar y se dice... ¡No, no, no! Para prender es como tres, cuatro segundos, oprimir un botón para apagar, son tres, cuatro segundos. Entonces yo en mi desesperación quería apagar, pero cuatro segundos que se me hicieron eternos, güey, enciendo el pellejo. Compare, no sé si te dije yo que tuve un curso de enfermería y de primeros auxilios vitales. Entonces no sé si quieres que te ayude a sanar. Sí, compare, toda traigo ahí una... Se le puede poner primero polvos de sulfateazol, porque eso no te arde. Polvos de sulfateazol primero para que seque la herida. Ajá. Entonces si se te raspó, es como darse un tallón en una alfombra. Sí, hay cuenta. Se cayó el pito de la moto, has de cuenta. Y no, fíjate, lo que funciona, para que la gente no tenga esa duda, pero todos los hombres deberíamos tener esa madre desde los 20 años, creo yo. No, para empezar, todos los hombres tenemos que tener la duda. Ok. Y esa madre también. Y esa madre también. Esa cosa lo que hace es que te regresa al estado de tus mejores épocas. Porque dice, ¿y te crece? No, no te crece. Se te regresa como alguna vez estuvo. Porque luego como que se va haciendo una chiquilla. A veces uno de chavo te la medías, güey. Y ahora de viejo te la medías y dices, ¿qué onda? Y dices, ¿qué onda? Un pinche cacho, güey. Hay dos tipos, ¿eh? ¿Ah, sí? En inglés se le llama los showers y los growers. Ajá. Que es, es depende, es este, pinche tema, señora. Pero, pero, si esa información sí es cierta. Esto sí es cierto. Aunque lo dudes. Tú y Marco Polo. Este, el, el shower y grower es de que hay, hay, este, nepes. Que es. Pefenefe. 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 La faefe. Pefenefe, cuefere, dafas, como, 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 esta, con madre. Dime, tu fulo. ¿Qué? Tu fulo, tu fulo. Tu fulo. Tu fulo. Tu fulo. Ah, perdón. Tu fulo. ¿Y el pelufo? ¿Qué le? Huele. No, que hay, que hay miembros que tienen el mismo tamaño solamente.